Yo no camino más Yo me siento yo no camino más Yo no camino más Yo me siento yo no camino más Aquí queda demostrado Que la típica está buena Aquí queda demostrado Que la típica está buena Porque toca muy serena Con su ritmo bien marcado Yo no camino más Yo me siento yo no camino más Yo no camino más Yo me siento yo no camino más Yo me siento yo no camino más Yo no camino más Yo me siento yo no camino más Yo no camino más Yo me siento 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 yo no camino más ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!